Hola, mi nombre es Mayalberto Aníbal Rojas, soy estudiante de medios audiovisuales de la CUN. Por medio de las redes sociales de la Universidad de la CUN, me enteré sobre la convocatoria de la pacientea internacional. Decidí participar. Dentro de la convocatoria había varias pruebas que realizar. Una era una prueba de cámara, otra era una prueba de edición, otra era hacer un guión. Después de todo ese proceso que fue aproximadamente un mes que he seleccionado, al final me tocó hacer una entrevista con el presidente del Parlante. Mis expectativas para la pacientea internacional eran bastantes. Aprender mucho, aprender de una nueva cultura y aprender de la industria audiovisual en España. Esta experiencia en el Parlante cambió mi vida. Me volví una persona más profesional en el campo de la edición, más profesional en el campo de la cámara. Cuando regresé a Bogotá me di cuenta que la experiencia que obtuve en el Parlante fue increíble. Porque muchas veces lo que uno sueña, lo que uno anhela es difícil de conseguir, sea por una razón o por la otra. La CUN me brindó la oportunidad de conocer un nuevo país, me dio la oportunidad de aprender un nuevo conocimiento, de estar en una industria, una industria diferente, una gran industria que es la industria española. Y bueno, lo único que les digo es que luchen por esos sueños y que hagan todo lo que sea posible para lograrlos.